Barbate sigue lamentando la tragedia acaecida hace 12 días frente a las playas de Caños de Meca, donde han perdido la vida 20 inmigrantes. El último de ellos se encontrado esta misma mañana en la playa de Marisucia. Ante esta tragedia el alcalde de Barbate, Miguel Molina, y representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han denunciado que se sigan sucediendo este tipo de desgracias migratorias en las que según la APDHA durante este año han perdido la vida más de 600 personas. El primer edil barbateño ha querido situarse del lado de las víctimas, mostrando su apoyo y su colaboración en todo lo que necesiten las familias de estos fallecidos. Además Molina ha asegurado que es necesario una modificación en la ley de inmigración por parte del gobierno central para que se pueda abrir una puerta a la migración legal. Es precisamente al presidente del gobierno Pedro Sánchez al que ha invitado a venir a Barbate este domingo, aprovechando que va a estar en la provincia. Espero que en su discurso y espero que con su presencia por lo menos sea capaz de solidarizarse con esta situación, que venga incluso porque si en los cuerpos que hubiese recogido nuestras playas hubiesen sido otro color de piel, seguramente acabarían muchas flores en las playas y acabarían muchos actos solidarios con estas personas. Desde el ayuntamiento se sienten avergonzados por tener que hablar de dinero después de tragedias como la sucedida el día 5 de noviembre. Pero aseguran que si no hay una administración que se haga cargo de los costes derivados de este suceso, el consistorio perderá el 40% del presupuesto municipal destinado a servicios sociales, que se traduce en unos 40.000 euros. Y espero que podamos, ya nos comentaba algún político, en este caso del Partido Popular, que pudiésemos hacer un convenio o tratar de hacer un convenio con el gobierno para que los ayuntamientos, en cierto modo, puedan tener cobertura, para que puedan tener los medios y los recursos necesarios para que cuando llegue a este tipo de circunstancias podamos dar acogida a las personas que llegan a nuestro municipio. Todo queda muy bonito en las palabras, todo queda muy bonito porque el antes también se podía haber hecho, el después hay que hacerlo y la realidad es que todavía no ha cambiado nada. Por su parte, desde la APDHA, su responsable de inmigración, Ana Rosado, ha afirmado que la cuantiosa llegada de pateras a las costas españolas y gaditanas de manera especial se debe al cierre de otros pasos fronterizos como el de Libia y Turquía. Y eso ha hecho que se vuelva a reactivar la zona del estrecho, que no significa que sea la más segura, sino que ni una de las menos peligrosas, es la única vía que tiene porque todas y todos conocemos que es lo que está pasando en Libia en la actualidad y en Turquía. La APDHA dice sentirse decepcionada por las políticas de Estado que están llevando a cabo tanto el Gobierno de la Nación como la Unión Europea, asegurando que si se hubieran hecho bien las cosas, tragedias como esta no habrían pasado.